Imagínense que hay tres personas entrando al quirófano para atender a alguno de los abuelos que se viene a atender a este hospital. Entra primero una mujer y se le ocurre que lo primero que tiene que hacer es cortar el sistema de anestesia para ahorrar, es apagar las luces para ahorrar, es sacar a parte del personal para ahorrar y después tomar la decisión de atenderlo. Es muy probable que ese paciente se muera. Pero viene otro después con delantal blanco y está todo el equipo esperando. Pero no entra con un bisturí en la mano, entra con una motosierra. Tengan la plena seguridad que ese paciente se muere. A la hora de elegir un presidente es como ir a atenderse con un médico. Hay que elegir a gente que sepa adentro del quirófano lo que hay que hacer. Argentina es un país que es un enfermo que se está recuperando. Nosotros lo vamos a salvar, lo vamos a sacar del hospital caminando. Denos la oportunidad porque sabemos que hacer con el bisturí. Ni recorte ni motosierra. Más salud para todos los argentinos.